La prensa, antes de empezar a prensar, va, digamos, todo líquido va cayendo. El primer líquido sin prensar, el primer líquido va cayendo. Ese líquido que cae, a eso se le llama el mosto. Esa es la parte, digamos, la parte más elexa, como... No llega a ser primera prensada porque no se llega a prensar... En la misma gravedad de la suerte y encima. En la misma gravedad, el propio peso, con el propio peso, el líquido que cae se llama mosto. Entonces, esto es un vino blanco hecho de mostoflor. Una uva que se llama merseguera. La uva merseguera es una uva que se perdió hace aproximadamente... Yo calculo que ahora 50 años, 60 años, se dejó de hacer porque tiene muy bonita producción. Entonces, esta uva la tenemos en una zona que se llama titagües. Que es, dijésemos, el norte de Valencia. Y allí, claro, se puso de moda el plantar bobal. Entonces, todo el mundo arrancaba la merseguera y plantaba bobal. ¿Por qué? Porque una cepa de merseguera hace unos 3-4 kilos. Una de bobal hace 12-15 kilos. Entonces, claro, aquí en la Comunidad Valenciana no estábamos mentalizados a embotellar el vino. Aquí hacíamos solo granel. Aquí hacíamos muy poquito de vino embotellado. Y lo mandábamos al riojo, por supuesto. Entonces, claro, al agricultor que le interesaba cantidad de kilos, cuando más kilos hacía al campo, más dinero ganaba. Luego eso, claro, la rioja no era tonto. Esto ya era así. Y entonces, se empezó a comprar la uva por una medida que es hectogrado. Quiero decir, o kilo o grado. Entonces, una misma uva puede tener 11 grados y otra puede tener 12. Entonces, tú la pagas en función de los grados que tiene la misma uva. Pues, bueno, pues vamos allá. Si veis alguna copa sucia, lo decís y la ponéis. ¿Y cómo has dicho que se llama esta uva? Merseguera. Merseguera.